a día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El versículo de hoy es el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra versión lo traduce, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. El estudio de hoy es una alarma, es un llamado a las armas, porque cuando usted se salvó, pasó a ser parte de una batalla, no de un jardín de juegos religiosos, ni de un picnic de escuela dominical, sino parte de una guerra contra un enemigo siniestro. Estamos en contra de fuerzas satánicas, movilizadas desde el infierno. El plan del diablo siempre ha sido cubrir con su manto de tiniebla su reino, para que no comprendamos quién es él. Porque sabe que en toda batalla usted debe entender a su enemigo. Sabe que si no lo entendemos, si no reconocemos a nuestro enemigo, entonces no vamos a estar listos para la batalla. Oro que hoy Dios, el Espíritu Santo, me use y use su palabra para desenmascarar al diablo y remover su manto de tinieblas, exponiendo al adversario. El primer punto es que la existencia de Satanás es un hecho decidido. Nada menos que el Señor Jesús fue quien nos enseñó a orar, diciendo, líbranos del maligno. Cuando hablo del diablo, no hablo de ficción, o de la imaginación de alguien, o de los desvaríos de algún predicador de pobre educación. No estoy hablando de alguna mitología o superstición medieval, porque algunos tienen la idea de que de allí es de donde proviene el diablo. Yo le hablo de un hecho bíblico y de una realidad actual. Jesús dijo que debemos orar todos los días, Padre, líbranos del maligno. Deseo que piense sobre la persona del diablo. Él es una persona con atributos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte, sed sobrios. Significa prestar atención. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, usted tiene un enemigo. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted estuviera caminando en medio de una selva infestada de leones hambrientos, no miraría por dónde camina. No estaría pensando seriamente en el asunto. No tendría sus ojos bien abiertos. El diablo es como un león rugiente, listo para saltar sobre usted, para herirlo, para devorarlo. Él es una persona, es el peor enemigo de Dios y de los hijos de Dios. Por ello, si usted quiere una bendición, piense en los nombres de Jesús. Y si quiere una advertencia, piense en los nombres del diablo. Permítame darle algunos de los nombres dados al diablo en la Biblia. El engañador, el mentiroso, el homicida, el acusador de los hermanos, el tentador, el príncipe de la potestad del aire, el destructor, el maligno. Si usted no comprende cuán terrible es su enemigo, no va a estar preparado para defenderse. Es por ello que el truco más inteligente del diablo es hacerle creer que él no existe. Hoy en día nos reímos sobre la idea de un diablo. Pensamos que el diablo es cómico. Un pequeño individuo vestido de rojo, con cuernos, un rabo puntiagudo y un tridente tratando de pinchar en el trasero a todo el que se agache. Pensamos que es chistoso. Más sin embargo, el diablo está detrás de todo, haciéndonos creer que él no existe, que él es simplemente una caricatura. Otros toman al diablo seriamente, creen que existe, pero que el diablo está en el infierno. Amigo, el diablo no está en el infierno. Él estará en el infierno un día. Algunos creen que el diablo reina en el infierno. Él no reina el infierno. Cuando él vaya a dar al infierno, será encarcelado y atormentado. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero el diablo aún no está ahí. Muchas veces no sabemos quién es nuestro enemigo. Verá, tendemos a querer pelear contra otros seres humanos. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Su enemigo no es el comunismo. Su enemigo no son los políticos, ni los impuestos municipales o gubernamentales que tiene que pagar. Aunque esto último sí, tuve que pensarlo más de dos veces. Su enemigo no es su cónyuge, ni la industria de la pornografía, ni el comercio de licor, ni los narcotraficantes. Estos son carne y sangre. La razón por la que muchas veces no ganamos la batalla es porque no nos presentamos a la guerra. La lucha no es contra carne y sangre. Puede haber una batalla dentro del hombre, pero nunca es entre hombres. El diablo es una personalidad. Puede tener mil cabezas, pero tiene un solo corazón, y la Biblia lo llama el maligno. No solo quiero que piense en su persona, sino también en su posición. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verá, hubo un tiempo durante el cual el diablo habitó en el cielo, sirviendo a Dios como un ángel poderoso. Pero él se rebeló contra Dios, como lo estudiaremos. Él cayó llevándose consigo un tercio de los ángeles, espíritus sin cuerpo. Hoy los llamamos demonios, y ellos son los ángeles de Satanás. El diablo es su señor. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. Jesús nos advirtió acerca del diablo y sus ángeles. El diablo, por medio de sus demonios, no solo controla los individuos, sino que literalmente controla las naciones. ¿Sabía usted que el maligno tiene su influencia en la ONU y en las relaciones entre naciones? ¿Que el diablo está frecuentemente presente en la mesa de negociaciones? Bien, usted quizá no lo crea, pero es cierto. A veces la gente se pregunta, ¿cómo se llevará a cabo la guerra de Armagedón? Juan, en la isla de Patmos, tuvo una visión. Él vio una de las cosas más horrorosas y grotescas que un hombre jamás haya visto en el espíritu. Él dijo, y di salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Dios le reveló a Juan quiénes eran estos espíritus inmundos en forma de ranas en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, donde dice, son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, milagros. Ahora escuche, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Lo escuchó? Demonios que controlan los reyes del mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Luego, en el versículo 16, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Las fuerzas satánicas de este mundo trabajan en los corazones y las mentes de los gobernantes mundiales para dirigirlos a la batalla de Armagedón. Efesios, capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra traducción dice, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Es decir, estos espíritus de demonios trabajan en los corazones y mentes de los líderes mundiales. Usted dirá, eso suena tan ridículo. Bien, permítame leerle un artículo que recorté de un periódico hace algún tiempo ya, pero que es totalmente vigente. Escuche, dice así, los Estados Unidos comenzará a utilizar militarmente la percepción extrasensorial y otros fenómenos psíquicos antes de que la Unión Soviética avance demasiado, según un estudio del ejército de los Estados Unidos. El estudio afirma que la Unión Soviética está haciendo importantes progresos en descubrir aplicaciones militares de precognición, experiencias extracorporales, percepción extrasensorial y psicoquinesis. ¿Sabe usted lo que es la psicoquinesis? Es la habilidad de mover un objeto material sin tocarlo, sólo con el poder de la mente. Y usted dice, esas son puras tonterías. Bueno, los soviéticos lo han estado estudiando seriamente desde hace muchos años y ahora el ejército de los Estados Unidos no quiere quedarse atrás. No tenemos lugar para Dios, pero sí para el diablo. Todo esto es parte del ocultismo. Los soviéticos han estado entregando sus mentes al diablo para aprender más sobre la guerra. En 2 Corintios 4, 4 se le llama al diablo el dios de este siglo. Él siempre ha deseado ser adorado. Por ello, ha construido una falsificación exacta del verdadero cristianismo. Él no está en contra de la religión. Una de las cosas más crueles es la religión sin Cristo. El diablo está detrás de la religión. Él siempre ha querido ser adorado. Bien, le hablé sobre su personalidad. Él es una persona. Le hablé sobre su posición. Él es un príncipe. El dios de este siglo. Ahora deseo hablarle sobre su poder. Él tiene gran, gran poder. Es una insensatez subestimar el poder del diablo, o burlarse, o reírse de su poder. De hecho, el Señor Jesucristo, quien nos ama tanto, cuando nos enseñó a orar, estaba tan consciente del poder del diablo que nos advirtió que cuando oráramos, pidiésemos, Padre, líbranos del maligno. ¿Por qué necesitamos que nos libere? Porque Satanás es poderoso. Hechos capítulo 26, versículo 18, habla del poder de Satanás. Efesios capítulo 6, verso 12, habla de sus principados y potestades. Pablo nos advierte sobre el anticristo. En segunda tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, inícuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo es una persona sobrenatural. Él tiene poder sobrenatural, tenebroso, diabólico, profano y escalofriante. El diablo es un individuo poderoso. Martín Lutero lo sabía y escribió el himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, y dice, con furia y con afán, acózanos a Satan. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Pero no sólo piensa en su poder, sino también en su propósito. ¿Cuál es el propósito del diablo? ¿Cuál es su ambición profana? Es el destronar a Dios, derrocarlo. El diablo es un rebelde en contra del Dios omnipotente. Usted dirá, pero eso es absurdo. Sí, lo es, porque el diablo está engañado, cegado por el pecado y el orgullo que alberga en su corazón. La Biblia dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, es decir, a causa de su orgullo. Hubo un tiempo cuando el diablo era Lucero, el hijo de la mañana, el ángel más glorioso que Dios jamás haya creado, pero su corazón se enalteció por su orgullo, convirtiéndose en el diablo. Isaías capítulo 14 del versículo 12 en adelante dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. En otras palabras, yo seré como Dios. Ni había terminado de pronunciar su desafío cuando los rayos de la ira de Dios descendieron en los pasillos del cielo, y Satanás cayó. Fue desterrado del cielo, dejando de ser Lucero, hijo de la mañana, convirtiéndose en Satanás, el padre de la noche. Sus ángeles cayeron con él, y ahora él está en guerra contra el Dios omnipotente, y su propósito es literalmente derrocar a Dios. Y créalo o no, él piensa que lo puede hacer. Él está engañado, y es un engañador. ¿Cuál es su plan? Su propósito es derrocar a Dios. ¿Y cómo piensa lograrlo? Les recordaré que el arma principal del diablo es el engaño. Él usa la decepción, la depravación, para poder destruir. Jesús dijo acerca del diablo en Juan 8, 44, cuando hablaba con algunos de los fariseos no salvos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En estos versículos nuestro Señor nos dice dos cosas sobre el diablo. Su motivo es el asesinato. Su método es la mentira. Él usa la decepción, la depravación, para poder destruir. Al hablar del plan y métodos del diablo, piense en Efesios 6, 11, donde la Biblia dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas o artimañas habla de sus métodos. El diablo es metódico. Él está dispuesto a esperar. Él le permite que se salga con la suya en cuanto al pecado, para que éste lo atrape y capture. Él es paciente. Él es muy metódico. Y las acechanzas del diablo son muy reales. Segunda de Corintios 2, 11, habla de sus maquinaciones, sus artimañas. Dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Pero muchos hoy ignoran las artimañas del diablo. Pablo advirtió en Segunda Timoteo 2, 26, sobre los lazos del diablo. Así que, junte estas palabras, maquinaciones, artimañas, acechanzas, lazos del diablo, y entenderá qué tipo de enemigo tenemos. Amigos, simplemente lo que quiero decir es que Satanás es un hecho decidido. Hablamos de su persona, su posición, su poder, su propósito y su plan. Él es real. Segundo, Satanás es una fuerza destructiva. Si no fuera una fuerza destructiva, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar, líbranos del maligno? Cuando piensa en liberación o rescate, usted piensa en el peligro. La Biblia enseña que en los últimos días habrá un resurgimiento del poder demoníaco. Algunas formas de poder diabólico que están destruyendo nuestra civilización son, primero, el gran renacimiento del ocultismo. Si usted entra en una librería hoy, encontrará muy pocos libros sobre la Biblia y su verdadero mensaje. Pero sí encontrará secciones llenas de libros sobre el ocultismo, especialmente sobre astrología, brujería y los demonios. Estas cosas tienen gran atracción. ¿Por qué? Porque ofrecen poder, no servicio, sino poder. Porque ofrecen conocimiento sobre el futuro, porque ofrecen contacto con los muertos. Nuestro mundo está infectado con todo esto. Muchos de los que leen estos materiales y los horóscopos, que coquetean con el ocultismo y que van a que les lean su suerte, dirán, pastor, esto no tiene nada de malo. De todas maneras, esos brujos son un fraude. Algunos sí, pero otros hacen contacto con el diablo y le dirán cosas que usted se preguntará cómo la supieron. cosas personales, cosas de sus seres queridos y ha fallecido. Escúcheme, esas cosas son muy reales, es mejor que se aleje de ellas. Porque no es a su ser amado a quien han contactado, sino a un demonio que sabe de su ser querido y lo está remedando. Los adivinadores, astrólogos, brujos, no reciben su información de Dios, porque se equivocan y Dios nunca se equivoca. Entonces, ¿de dónde sacan su conocimiento? Saben demasiado para venir del conocimiento humano, por lo tanto, su información proviene del diablo. Usted dirá, el pastor es muy fuerte. Sí, quiero que sea fuerte. Permítame darle algunas escrituras. Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad de los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los adolescentes que juegan con la guilla. Anoten este versículo. Levítico 19.31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amigo, en su vida cotidiana y para las cosas de valor eterno, ¿a quién consulta usted? ¿Se encuentra atrapado en cualquier forma de ocultismo, de hechicería? ¿Desea ser liberado de ese dominio malévolo? Entonces, haga la paz con Dios y experimente la paz de Dios. Si tal es su sincero deseo, diga conmigo esta sencilla oración. Eterno Dios, ruego perdones mi vida de pecado. Y me dice del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Otra versión de la Biblia lo traduce como, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Brevemente hagamos un resumen de la primera parte de este mensaje. El presente estudio bíblico es un llamado a las armas. Es una llamada de atención, porque cuando usted se salvó, pasó a ser parte de un ejército en batalla, no de un jardín de infantes de juegos religiosos, ni de un almuerzo campestre denominacional, sino de una guerra contra un enemigo siniestro, contra fuerzas satánicas movilizadas desde el mismísimo infierno. El plan del diablo siempre ha sido el cubrir con un manto de tiniebla su reino, para que no sepamos quién es él. Porque sabe que, en toda batalla, usted debe reconocer al enemigo, porque si no lo reconocemos, si no lo entendemos, no vamos a estar listos para la batalla. La existencia de Satanás es real. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar, diciendo, líbranos del maligno. El diablo es una persona con atributos. En primera de Pedro 5, 8, leemos, Sed sobrios. Y esto significa que hay que prestar atención. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, tenemos un enemigo poderoso, siempre listo para destruirnos. El diablo es el peor enemigo de Dios y de los hijos de Dios. Muchas veces parece que no sabemos quién es nuestro enemigo. Tenemos la tendencia a pelear contra otros seres humanos, pero la Biblia dice en Efesios 6, 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestro enemigo no es el comunismo, ni los políticos, ni los impuestos municipales u gubernamentales, aunque esto último sí que tuve que pensarlo dos veces. Su enemigo no es su cónyuge, ni la pornografía, ni el licor, ni las drogas per se. Estas cosas son carne y sangre. Su enemigo, mi enemigo, nuestro enemigo, es el diablo, y la Biblia lo identifica como el maligno. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el propósito del diablo? ¿Cuál es su ambición profana? Es el destronar a Dios. Usted dirá, pero eso es absurdo. Por supuesto que lo es. Pero recuerde que el diablo está cegado por el pecado del orgullo. Por eso, el principal propósito del diablo es derrocar a Dios. ¿Cómo piensa lograrlo? Por medio del engaño. Él usa la decepción, la depravación, para poder destruir. La Biblia enseña que en los últimos días habrá un resurgimiento del poder demoníaco. Algunas formas de poder diabólico que están destruyendo nuestra civilización son, primero, el gran renacimiento del ocultismo. Si usted entra en una librería hoy, encontrará relativamente muy pocos libros sobre la Biblia y su verdadero mensaje. Pero sí encontrará estantes llenos de libros sobre hechicería, ocultismo, astrología, brujería y demonología. Estas cosas tienen gran atracción. ¿Por qué? Porque ofrecen poder. No servicio, sino poder. Porque ofrecen conocimiento sobre el futuro. Porque ofrecen contacto con los muertos. Los adivinadores, astrólogos, horoscopistas, hechiceros y demás no reciben su información de Dios porque Dios nunca se equivoca y ellos se equivocan infinidad de veces. Entonces, ¿de dónde sacan su conocimiento? Saben demasiado para hacer simple conocimiento humano. Por lo tanto, su información proviene del diablo. Usted dirá, pastor, eso que dice es muy fuerte. Sí, lo sé y quiero que sea fuerte. El apóstol Juan nos advierte, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en el libro de Levítico 19.31, leemos, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. En mi ministerio he tratado con gente endemoniada porque han coqueteado con el ocultismo. De Euteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 12, dice, Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea que sacrificaban a sus bebecitos. Y esto me recuerda del aborto en nuestros días. Ni quien practique adivinación, ni agorero. Agorero quiere decir astrólogo. Se refiere a la astrología. Muchos leen su horóscopo todos los días en periódicos y revistas y piensan, bien, es algo inofensivo. Escuchen lo que dice Dios. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, astrólogo, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Muchos necesitan limpiar sus hogares y deshacerse de los símbolos del ocultismo que tienen en sus casas porque son una abominación a Dios. El diablo tiene otro método que es el abuso de las drogas. Sabía que la gran explosión del abuso de las drogas es un tipo de satanismo. Muchos no están al tanto de que la Biblia específicamente advierte contra el abuso de droga. Nos enseña que va a ser uno de los pecados principales en la gran tribulación. Creo que este mundo está por entrar en la gran tribulación después del rapto de la iglesia. La Biblia habla de los pecados de la gran tribulación en Apocalipsis 9, versículo 21. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. La palabra hechicería aquí es una traducción de la palabra griega pharmaquia, de donde tomamos farmacéuticos o farmacia. Significa un hechicero con drogas. El diablo abre las mentes de la gente a experiencias místicas y ocasiona que pierdan el control de sus habilidades racionales por medio del uso de drogas. La palabra dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero el uso de drogas destruye la mente humana, impidiendo el contacto con Dios, reduciendo su mente a la nada. Es el cielo instantáneo que conduce al infierno perpetuo. Es un tipo de salvación sintética. La Biblia lo llama hechicería. Los cuatro grandes pecados de la gran tribulación son, ni se arrepintieron de sus asesinatos, ni del abuso de drogas, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta lista no le hace pensar en su ciudad. Asesinatos, drogas, inmoralidad sexual y robos. Todas estas cosas son una pequeña muestra de la gran tribulación que se dará cuando Dios saque su santo espíritu por medio de su iglesia del mundo. Entonces, el retener la maldad será como tratar de detener las cataratas del Niágara con una represa hecha con palillos de dientes. El anticristo va a venir. Por medio del uso de drogas y de las computadoras, la raza entera se convertirá en zombies, obedeciendo al anticristo para tomar la marca de la bestia y hacer su voluntad. El diablo está detrás de la cultura de las drogas. Él es el gran narcotraficante. Otra forma en la que Satanás es una fuerza destructiva y necesitamos liberación son las falsas doctrinas. Primera Timoteo 4, versículo 1 dice, El espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios, o sea, enseñanzas de demonios. Cuando busque al diablo, nunca pase por alto el púlpito. La Biblia dice que Satanás se transforma en ángel de luz. El diablo tiene sus ministros. Ellos predican otro Cristo, que no es el Cristo bíblico. La gente recibe otro espíritu en lugar del Espíritu Santo. Pablo advierte contra hacer sacrificios a los demonios, y el apóstol Juan, en Apocalipsis, llama a algunas iglesias sinagogas de Satanás. El diablo ha obstruido y torcido las mentes de las personas. Él ha negado y pervertido la palabra de Dios. Otra forma en la que Satanás es una fuerza destructiva es por medio de los medios de comunicación, del entretenimiento, la radio, la televisión, el cine. Él sabe cómo usar estas cosas. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. El diablo, por naturaleza, es un ser musical. En Ezequiel, vemos que cuando el diablo hablaba, sonaba como hermosa música. Él era como un gran órgano. También se le llama lucero, el portador de luz, un ángel de luz. Todo esto nos dice que el diablo es un experto en los medios de comunicación. Creo que hemos perdido una generación entera de jóvenes por causa de la cultura del rock, la música del rock, que es una veneración descarada del diablo, del tráfico de drogas, la fornicación y todo eso. Piensa sobre lo que está sucediendo con los juegos de los niños. Algunos de esos juegos, Dungeons and Dragons, que significa calabozos y dragones. ¡Qué nombrecito! La torre oscura, las travesuras del ocultismo, hechiceros aprendices, colmillos de la noche del infierno. Estos los han convertido en juegos electrónicos adaptados a las computadoras, haciéndolos más interesantes. Y para poder jugarlos, muchas veces la gente tiene que asesinar, violar y aprender a practicar con las fuerzas ocultas del satanismo cosas prohibidas por la palabra de Dios. Satanás está muy metido en el mundo del entretenimiento y de la comunicación. Un famoso comentarista de radio una vez sorprendió a su audiencia al relatar lo que él haría si fuera el diablo. Él dijo, si yo fuera Satanás, quisiera ver al mundo sumido en tinieblas. Poseería la tercera parte de todos los bienes raíces y los cuatro quintos de la población, pero no estaría contento hasta tener la manzana más hermosa del árbol. Haría todo lo necesario para poseer y dominar a los Estados Unidos. Comenzaría una campaña de murmuración y con la sabiduría de una serpiente, y como en un susurro diría que la Biblia es un mito. Convencería a los hombres que ellos crearon a Dios y no que Dios creó al hombre. Propagaría que lo malo es bueno, que el trabajo es denigrante y que las fiestas con licor son excelentes. Les manipularía para que no se esfuercen en ser religiosos, ni patriotas, ni propensos a conductas morales. Y a los más ancianos les enseñaría a orar diciendo, nuestro padre que estás en Washington. Inspiraría a los escritores para que escriban excitante literatura pornográfica a fin de que cualquier otra cosa parezca monótona y falta de interés. Si yo fuera Satanás, animaría a profesores de escuelas, colegios y universidades a que cultiven intelectos jóvenes, pero que nunca disciplinen las emociones o las conductas, que les dejen hacer lo que quieran. Me infiltraría en las uniones y en los sindicatos y presionaría para que trabajen menos y descansen más. Las vidas ociosas siempre me son útiles. Con salamerías y promesas de poder, empujaría a los jueces para que voten en contra de Dios y a favor de la homosexualidad, el aborto y la pornografía. Y entonces sacaría a Dios de las cortes de justicia, del sistema educativo, del congreso y de la casa de representantes. Y en las mismas iglesias de Dios, implantaría la psicología en vez de la región. Y deificaría la ciencia. Si fuera Satanás, haría que el símbolo de la semana de pasión de Cristo, la semana santa, sea un huevo de chocolate o un conejo. Y que el símbolo de la Navidad sea una botella de licor. Si fuera Satanás, simplemente seguiría haciendo todo lo que ahora estoy haciendo. Y todo el mundo se irá al infierno, tan seguro como que existo. El diablo es una fuerza destructiva. Pero Satanás también es un enemigo derrotado. Necesitamos comprenderlo. Jesús nos enseñó a orar, líbranos del maligno. ¿Y sabe por qué? Escuche. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El diablo puede ser poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y el reino no le pertenece a Satanás, sino al Señor Jesucristo. Amigo, no necesito una maestría sobre el diablo. Necesita conocer al Maestro, al Señor Jesucristo. ¿Lo conoce usted? Existen tres cordones que corren a través de la Biblia. Uno es el cordón tenebroso de la rebelión de Satanás. El otro es el cordón rojo carmesí de la redención de la sangre. El tercero es el cordón dorado de la segunda venida de Jesucristo. Estos son los grandes temas de la Biblia. Si bien existe el cordón tenebroso y sombrío de la rebelión de Satanás, gracias a Dios por el cordón rojo carmesí de la redención de la sangre. Cuando Jesús fue a la cruz, dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Apocalipsis 12, 11, hablando del diablo, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Está usted bajo la sangre de Cristo? ¿Es salvo por el poder de la sangre de Cristo? Jesús es quien rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. Jesús es quien libera al prisionero. Es su sangre la que nos limpia de todo pecado, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Eso significa que ellos no se avergonzaron de confesar a Cristo abierta y públicamente, y decir, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. El versículo 11 de Apocalipsis 12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El diablo es un enemigo derrotado. Amigo, este mensaje no es sobre el diablo, es sobre la oración. Y es Cristo quien nos enseñó a orar, Padre, líbranos del maligno. Un consagrado hombre de Dios dijo alguna vez, con toda seguridad Satanás les dice a sus demonios, muchachos, no dejen que los cristianos oren, porque así podemos mantenerlos alejados de la oración, les podremos derrotar fácilmente, pero si oran, ellos nos vencerán siempre. Los que hemos recibido a Jesús como Salvador, no tenemos por qué temerle al diablo. La Biblia dice en Efesios 6, 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estad firmes. Pero, estimado amigo, usted no puede orar, Padre nuestro, a menos que Dios sea su Padre. ¿Ha nacido de nuevo? Verá, cuando nace de nuevo, Dios le adopta como hijo, y Jesús llega a ser su Salvador. Están sus pecados bajo la sangre de Cristo. Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No tenían vergüenza de confesarlo abierta y pública diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, pase lo que pase, estoy de parte de Dios. Satanás es un hecho decidido, el maligno. Él es una fuerza destructiva. Necesitamos ser liberados, pero es un enemigo derrotado porque de Dios es el reino, el poder y la gloria para siempre. ¿Conoce usted a Jesucristo? Es Él real en su vida. Si muere ahora mismo, está absolutamente seguro de que irá al cielo. Si no lo ha hecho antes, no vacile ahora. Si usted puede estar absolutamente seguro de su salvación, sea honesto consigo mismo. ¿Es usted salvo? Yo no le pregunté si es usted católico, bautista, metodista, o de alguna otra denominación. Lo que quiero decir es que usted necesita saber, sin lugar a dudas, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Le imploro. Le imploro que lo haga ahora. Repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, vengo ante tu presencia para implorar tu perdón. Sé que soy pecador y este mismo momento me arrepiento de todos mis pecados y pido tu ayuda para empezar a vivir una vida agradable delante de ti y que sea de bendición a otros. Te abro mi corazón para que seas mi salvador y mi Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Él solo repetir estas palabras no le salvará, pero si las dijo de corazón con todo su ser, con fe, Jesús ya le dio el regalo de la vida eterna. Usted y a él no le dio el regalo de la vida eterna.